6 de la mañana con 20 minutos, llegó el momento de ver cuál es el número del día. 15, porque 15% de los estudiantes de educación media, imagínese qué grave, media superior en México, desertó durante el ciclo escolar 2015-2016. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, las principales causas de deserción fueron las condiciones socioeconómicas, la falta de lugares, de materiales y de maestros y después los problemas familiares.